Guía para hacer flores de papel. Toshi es un experto en origami y hoy nos enseñó a hacer dos flores. Dobla por la mitad para hacer un triángulo y dobla las esquinas hacia arriba. Así de fácil tendrás un tulipán. Por cierto, quédate hasta el final para ver cómo hacer el tallo y hojas, pero si lo tuyo son los retos, ¿qué tal está su cena? Empieza por doblar todas las esquinas de la hoja cuadrada. Hazlo siempre en mitades. Nosotros estamos utilizando hojas cuadradas de 15 por 15 centímetros. Recuerda que mientras más grande sea la hoja, más sencilla te será hacer todos los dobleces. Toshi nos recomienda utilizar papel fino o papel de origami, aunque cualquier hoja de papel bond te puede servir para esta tarea. Procura marcar muy bien todos tus dobleces. Al final necesitas tener cuatro líneas marcadas en toda la hoja. Ahora pon atención. Dobla en forma de triángulo y vuelve a doblar a la mitad. Necesitas formar esta figura. Levanta una de las esquinas y abre el papel. Guíate con las marcas que hiciste previamente para poder hacer esta forma de rombo. Haz lo mismo con la otra esquina. Ya que tengas esta forma de rombo, debes empezar a doblar hacia el centro, como si se tratara de un avión de papel. Hazlo de ambos lados. Voltea la figura y vuelve a doblar hacia el centro. Estos cuatro dobleces harán la forma de un cometa. Cuando tengas el cometa, deberás levantar cada una de las divisiones o solapas que se hicieron y dobla hacia adentro, hacia el centro. Recuerda que esto lo harás cuatro veces. Si eres principiante, te recomendamos siempre hacerlo apoyado en la mesa. A diferencia de Toshi, que aquí lo hace a mano alzada para poder mostrarnos mejor las cuatro solapas que debes de volver a doblar. Fíjate bien en este borde, pues este es el que tendrás que volver a doblar hacia el centro. Primero de un lado, luego del otro. Enseguida voltea la figura y sigue doblando hacia el centro. Esto lo vas a hacer cuatro veces. Toshi nos señala justo los pliegues que acabas de hacer. Desdobla solo dos, levanta del centro, como si fueras a doblar hacia la otra punta del centro. Y ayúdate con tus pulgares e índices para formar esta especie de triángulo pequeñito al centro de la figura. Aquí puedes ver la que recién hicimos y cómo se veía antes. Vuelve a hacer esto, tómate tu tiempo, pues puede ser complicado las primeras veces. No olvides que deberán ser cuatro triángulos. Ahora, estos mismos triangulitos que acabamos de hacer, deberás doblarlos hacia la parte de arriba. Y quizás te estés preguntando cuál es la parte de arriba. Fíjate en la punta donde el papel se abre. El triángulo debe de apuntar a esa dirección. Es momento de volver a hacer pliegues hacia el centro. Gira la figura hasta encontrar las partes planas, es decir, sin el triángulo, y es ahí donde tienes que hacer el doblez. Piensa que estás pasando una página de un libro para encontrar las partes planas donde debes hacer estos dobleces al centro. Así es como te debe de ir quedando. Este es el penúltimo paso para esta flor. Dobla con cuidado y con precisión porque esto hará que tu flor se vea mucho más bonita. También sigue practicando muchas veces. Piensa que gente como Toshi lleva casi toda su vida haciendo este tipo de figuras de origami. Incluso nos contaba que en su escuela solían hacer muchos tulipanes y pegarlos en las paredes. Y listo. Ahora tan solo falta empezar a doblar cada una de las puntas de esta flor. Puedes hacerlo con los dedos o ayudarte con una pluma. Estas flores de origami son perfectas para regalarle a tus amigos, quizás una novia, o hasta para decorar tu lugar. Pero ningún ramo de flores estará completo si no tienen sus tallos. Para este último paso necesitas hojas cuadradas partidas por la mitad. Para el tallo dobla por la mitad cuantas veces sea necesario hasta encontrar el ancho que necesitas. Para hacer una hoja, la planta obviamente, dobla por la mitad y enseguida dobla las esquinas hacia el centro. Hazlo dos veces por cada esquina. Procura hacerlo bien centrado y una vez hayas doblado las cuatro esquinas, dobla por la mitad y listo. Tienes una hoja. Ahora solo pega el tallo que hiciste previamente y enseguida pega la flor. No te pierdas el próximo tutorial de adornos navideños de origami con Toshi en central. Esperamos que te haya gustado esta. ¡Gracias de trupo de pecado! ¡Gracias de trupo de pecado! No te pierdas la 살�caו THEM. ¡Jagraremos! ¡Gracias de que te haremos mejor que teсы de a ti! Solo es tan fuerte y separación de remedio de pecadores! Todo va para terminar.